Hey, 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 muy buenas a todos chicos, sean bienvenidos al canal, yo soy Volk y hoy estamos con el episodio número 2 de Forayer Nuclear, serie actualmente activa en el canal que se hace de forma, pues en directo básicamente, en formato directo en la plataforma, claro que ya es morada, así que los espero por allá, ya, lunes, miércoles, viernes, es cuando, cuando estoy en directito normalmente y me encuentran por ahí, super, super, mega, ultra bien jugando este juegazo, no los interrumpo más, así que continuemos. Bueno, vamos a meter todo el oro, ya está, debes de tener un hueco, sí, y ahora aquí hago el pez, no, porque me hace falta carbón, bien, 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 puedo hablar, ay, esto me da experiencia, es que soy bobísimo, lo hubiera, desde hace ratos, desde hace ratos se podía, no, hermano, bueno, 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 tenemos que ir, mochila pequeña, para eso necesito hilos y flores, vamos a hacer todos los hilos que podamos, ahí está, este, y tengo que ir mejorando, que quieren que les diga, pero lo pudiéramos afetear, lo hubieras agarrado, pero es que aún no puedo hacer las botellas, compañero, si me interesa, te lo juro, pero necesitamos botellas, digo, necesitamos vidrio, aún hacen falta cositas para esto, y otra cosa que requiero son matarle a los slime, mira, que es slime, muertísimo, y nivel 4, va, 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 lo primero, es que esto, esto es jugar con cabeza, y cabeza e inteligencia son dos cosas que creo que yo no tengo, no, no es cierto, sí los tengo, van a, van a guachar, eh, bien, lo que vamos a hacer aquí, de hecho es una habilidad que me di cuenta, que es esta de acá, porque nos dan 4 ranuras de inventario, ok, y me dan de plantas y cultivos, podría ser ese, porque aquí desbloqueamos los mercados, podríamos vender, o desbloqueamos las cámaras, es que acá desbloqueo el vidrio, y el vidrio es para eso, ¡ay, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé qué hacer! Lloro, la vida es un riesgo, desbloqueé el vidrio, desbloqueé el vidrio, y, pues hay que matar a este señorón, porque aquí viene, como si de veras, aquí viene este compañero, ahí está, voy juntando experiencias, está bien, y aquí, ¿qué podría hacer? ¿Puedo poner vidrio o no? ¿Requiero arena? ¿Para el hierro? Pues es que, es que no, estábamos muy pronto para esta vaina, santa cachucha, debí de haber hecho lo de los espacios, ¿verdad? Más arena, la arena sí me va a servir, la arena sí me va a servir, bueno, inventario, el inventario, podríamos comernos el rábano, agarro esto, este, y acá para la mochila, requiero flores, así que acá no, de aquí, pescado, carne, carbón, no, nada, entonces sería acá, ¿no? Podríamos hacer monedas, pero no, regresé, bienvenido al mercado, desbloqueé el capitalismo, la primera clave, el mercado, el mercado, es que, es que si lo jugué mal, lo jugué muy mal, para la botella requiero vidrio, para empezar, porque creo que, creo que inicié muy mal, porque en agricultura ahorita no puedo poner nada más, en industria tampoco, economía pues lo debí de haber activado, magia tampoco, ok, épale, este está, dio un salto machín, bueno, habrá ahorita otra oportunidad, para subir de nivel, así que, vayas, el inventario está lleno, estamos metiéndonos en muchos problemas, esto más vayas, para empezar, carbón, hacemos una ía de bulk, ¿cómo me harían una ía? sería bulk, ¿cómo sería una ía de bulk? piénsenlo, ok, lo primero que voy a requerir, sí o sí, es la mochila, ok, así que necesitamos flores e hilos, para el hilo requerimos algodón, que aquí hay, espérate, aquí hay, va a dar otro brinco, yo lo sé, no, no te quería apagar, estos rábanos me quitan mucho espacio, estaría por, ¿los matamos o qué? otra flor, esto más flores, 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 de hecho, para que salgan objetos, necesitamos ir recolectando, todas estas vainas, ok, 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 o una ía, que copí la voz del furro, si matas a la cebolla, te dan un logro, me dan un logro, pero y las cebollas, me sirven para algo, es decir, lo de menos es matarlas, mira, es más, el rábano a mí me gusta, con limoncito y sal, me lo como con mis taquitos, por mí delicioso, pero, si lo mato, no pasa algo malo, yo que sé, el karma, algo, el karma es mi novio, el karma es mor, el karma es un gato, el karma es la blister, nanananananana, las cebollas solo están para matarlas, ok, entonces, lo haremos, en tu conciencia quedará, Christopher, una cebolla muerta, ahí lo dejo, tendrás, que cargar eso, en tu conciencia, porque si no, de qué más me des hago en el inventario, podría ser la alga, porque no sé, ah, mira, el alga me cura alimentación, pues me como las algas, me llevo ahorita los rábanos, me llevo las flores, las flores dije, y acá pues todo lo que tenga que salir, yo creo que la madera, la volvemos carbono, ¿qué hacemos? ¡hey, hey, hey, muy buenas a todos, eso podría estar bien, y se imaginan, hacen una IA, y ya después, este, yo ya no soy yo, ¿sabes? sino que ahora todo lo graba una IA, chan, 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 estaría loquísimo, rábanos, I'm sorry for you, me acaban de decir, hasta aquí hemos llegado, perdóname, ¿qué ocurre? te estoy masacrando, ¿qué ocurre? ¿cuál es la hermana de Pingu? jajaja, pingue, porque compañero, me dice que puede hablar con E, aún te quiero, no puedo matarla compañero, no puedo matarla, no puedo, no puedo, ¿qué ocurre papu? mátala, mi energía está baja, mira lo que hiciste, eres increíble, y te queremos por ello, ouch, ten cuidado, ¿por qué haces eso? deberías tener tus razones, eres mi mejor amigo, mata todas las remolachas gigantes, compañero, me acabo de sentir la peor persona, del mundo mundial, mi energía está baja, pues después de tremenda, guamazus, como no, ok, vamos a comernos esto, para deshacer el inventario, puedo comer, un montón de rábanos, y dos mogollones más, de hecho, también me vengo por esto, para comérnoslo, no, no, espérate, ahí está, puedo hacer más hilo, es que todo el hilo, compañero, dale todo, porque lo vamos a ocupar, dale con todo, con felicidades, ahora está solo en la isla, ¿cómo? lo peor es el logro, a ver el logro, porque vi que me dieron un logro, pero no lo leí, a ver, el logro tiene que ver con la remola, acá está, monstruo, ¿qué? de recompensa, mi personaje llora, a ver, vamos, vamos, vamos por ese skin, compañeros, tenemos que ir por ese skin, a ver, supongo que si yo me voy acá, en configuración, le doy guardar y salir, porque me dieron una, extras, no, pues jugamos, ese skin solo se puede poner, cuando descubras una isla, ah, ah, ya, donde te ponen los sombreros, y eso, ¿verdad? ya, ya, ya sé cuál me, ya sé cuál me hablas, me ya saber de cuál me habla usted, señor, sí, capitán, capitán, señor, va, ahora, para la mochila, necesitamos más flores, es que flores son las que no me han salido, eh, flores son las que no me han salido, va, ahorita aquí vamos a dejar, eh, los peces, ahí está, para desalibrarnos del espacio, ahí está, ve, es que yo soy un genio, incomprendido, pero un genio, y la maderita, bien, esto va creciendo, me gusta, me agrada, la skin de la druida, sí, ya, ya, bueno, de la druida no sé, pero le tenemos, no, somos un monstruo, compañero, los maté, por ustedes, eh, quiero que sepan, que si, que si esos compañeros, perecieron, o por qué ustedes me dijeron, así que, ahora a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, a comer, eh, eh, pescados, está bueno, no, pescados, de hecho, vamos mejorando, ahí, está lleno, a ver, esto para acá, otra flower, reventamos este compi, y se viene, reacciona esto cuando termines, va, 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 ahorita, pues, hay que recolectar estas vainas, eh, me da miedo, creo que van a desaparecerme los peces, y eso, no, ah, mira, había subido de nivel, y tengo una habilidad, ¿en qué momento subí para una habilidad? Pues no lo sé, pero vamos a mejorar la habilidad, ¿va? Tenemos que hacer la mejoration de habilidation, así que con calma, con calma, haciendo bombón girl, con calma, bien, ahora, vamos a colocar, yo creo que todo el algodón que nos queda, todo, 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 para tener espacio, con este espacio, sacamos al pez de ahí, el alga me la voy a comer, así que acá, para tener todo, carbón, necesitamos hacer carbón, o picar carbón, porque acá, habemos carbón, bien, se viene lo bueno, eh, dijo la isla de duridad, también para ganar el 100%, tienes que completar todos los logros, ¿a qué lo completa? Hay que hacerlo todo al 100%, si las cosas las vamos a hacer, van a ser bien, eh, o como que me llamo Vol, que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr, papá, 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 lo vamos a lograr, papá, 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 vamos a mejorar la habilidad, ahora sí, habilidad, y pues, I'm sorry for ustedes, aquí hay de dos, o nos vamos al comercio, nos vamos a construir, desbloqueamos el cuero, los pueblos, los puestos de trabajo de costura, trabajan más, nos vamos a carpintería, puestos de carpintería, pero es que esto sería para hacer construcciones, así que estoy entre dos, recolectar para las ranuras, las ranuras del inventario, desbloqueamos las cámaras, o desbloqueamos los mercados, desbloquear el mercado, pudiéramos comprar ahí objetitos, hay un mausoleo, que se ven los logros, el mercado, ok, Christopher, va por ti, espero que sea la mejor opción, mercado, desbloqueamos los mercados, y de ahí vamos a poder hacer, reducimos el precio del mercado un 15%, o desbloqueamos los bancos, un banco, economía full, bueno, por el momento así nos quedamos, quiero hacer mi mochilita, eso es de lo que más me importa ahorita, porque, para la mochila ya tengo hilo suficiente, solo son las flores, y por acá estoy viendo dos, perfecto, excelente, de 10 de 10, otra flor, es que si los rábanos estaban padres, pero nos estorbaban mucho para estas, nos estorbaban demasiado, por fin vas a poder evadir impuestos, no, yo, soy los impuestos, tar, 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 mentalidad de youtuber español, de aquí no, de aquí para Andorra, compañeros, ¿se imaginan? no, 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 de hecho ya puedo hacer más trampas para peces, porque yo estoy pasando hambre por bobos realmente, porque, porque ya podríamos mejorar toda esta vaina, y de hecho debería también hacer más monedas, ¿eh? monedas, necesitamos reactivar la economía, así que, esto por aquí, esto por aquí, esto por acá, el inventario está lleno, ¿en serio me estás diciendo que? ok, 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 el pico es otra de las cosas que quiero mejorar, pero bueno, ahorita, nos vamos a ir acá, nos vamos a ir acá, ah, es que va aumentando el coste cada uno que voy poniendo, ¿verdad? sí, bien, como ahorita no tengo, para liberar espacio me como esto, eso, con eso me como esto, con eso me llevo el pez, ve, es que aquí, puro hombre de negocios, arena, se va a venir el vidrio, ¿eh? la mejor construcción del banco, mentalidad de youtuber español, va, ahora sí vamos a ver nuestras construcciones, ¿eh? ahorita voy a dejar en paso un poquito el algodón, vamos a reventar este señor, y la mochila, es que por eso, ay, quería dejar el algodón, lo que quiero es, bueno, mira, vamos a coser el, a coser, ¿eh? vamos a hacer el oro, todo de carbón, da igual, puro carbón, ahí está, y, ahora sí, las construcciones, ¿eh? industration, no hay nada, agriculture, no, economics, mercado, para el mercado, necesitamos 40, 20, y cuero, el cuero, pero entonces aquí hay una liada parda, porque el cuero, el cuero, el cuero, el cuero, creo que se desactiva, se activa con este, desbloquea el cuero, tengo que irme a la costura, ok, ok, estamos en el pueblo marrón, nos acabamos los rábanos, los rábanos me van a servir por algo, o me como todos, como ven, su inventario está lleno, ay, las mandarinas me las voy a comer, las mandarinas me las voy a comer, y pues ahorita toca la madera, en lo que se hace todo eso, la madera, está tranquilito el juego, y eso me gusta, no puedo agarrar madera, si, si puedo, entonces por qué decías que está lleno, a poco está lleno de madera, lo dudo mucho, dudo mucho que esté lleno de madera, aquí me quieres hacer el lío, me quieres hacer el lío de Montepío, compañero, yo lo sé, va, 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 ah, pues esta madera así no me la puedo llevar, lo descarto, pues ya que, y aquí todo el oro, todo, 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 me podría comer los cítricos, me podría comer los cítricos, este, bueno, es que estamos aquí ahorita, ya me descargué el Epic, y ahorita me descargué el juego, creo que era de unos carritos, pero ya lo tengo, ya voy a estar atento, para cuando salga, me lo voy a descargar, y me lo voy a jugar, uy, compañero, porque en Epic tengo varios juegos, en Epic tengo comprados, todos los, ¿cómo se llama este juego? Uy, nivel 6, ¿cómo se llama este juego? Ay, se me olvidó su nombre, se me olvidó su nombre, se me olvidó su nombre, sería más fácil enseñárselos, pero estamos a mitad de una partida, se me olvidó su nombre, pero, es un juego que fue muy popular en su tiempo, pero que mi PC no aguanta, obviamente, pero el juego está bueno, ya con esto, ¿cuánto tengo? Bien, se viene la mochila, perfecto, y como ya voy a tener una mochila, lo que podríamos hacer, sería ver qué más habilidad compramos, de magia no he metido nada aún, pero después lo hacemos, podría estar bien lo de cazar o recolectar, lo del cuero para hacer el mercado, pero ahorita, desbloqueamos los bancos, me dijeron, me dijeron que los bancos, pero, carpintería, puestos de carpintería, recolectar, cuatro ranuras en el inventario, cazamos, desbloqueamos arcos, flechas, y los enemigos sueltan monedas al morir, no sé para dónde irme, las cámaras, pero qué cámaras, podría ser el de recolectar, eh, furrilob, se me olvidó el nombre, perdón, se olvidó su nombre, fallout, no, no es fallout, creo que después viene el fallout, uno y dos, me lo, me voy por ello, me voy por ello, los bancos son la mejor habilidad, y las cámaras son cofres, las cámaras son cofres, pero es que me dices que la mejor habilidad, pero, está bien, lo haré, porque confío en ti, esper, compañero, mi esper, bien, habilidades aquí, gestión, los objetos pueden enviarse desde el inventario, a, a las que, compañero, hasta te vas para la derecha, a las, y ya no veo qué más, a, a las cámaras, ok, y este, ok, lo he hecho, blasfemos, no, blasfemos no, este no, que lo tengo en epic, se, se me fue su nombre, me está dando un coraje, que no me acuerde de su nombre ahorita, está dando un coraje, compañeros, como no se hacen una idea, eh, eh, mi pana, te podría haber matado, comprado la habilidad esa, pero vivirás por esta vez, bien, lo que yo quiero es ya mejorar mi pico, que requiero, ah, la luciérnaga embotellada, y para la luciérnaga, requiero el botello, y para la botella, requiero el vidrio, y para el vidrio, requiero, puedo hacer un poco de vidrio, hasta todo el vidrio, vidrio a lo loco, compañero, vidrio a lo loco, vidrio a lo loco, porque lo ocupo, y de aquí, para el pan, requiero harina, no, esto ahorita no, oro, hacemos todo el oro, ¿no? Porque, podemos hacer, monedas de oro, que ustedes dirán, bol, para que haces monedas, el dinero es dinero, compañero, el dinero es dinero, aprende algo dinero, y acá la mochila, ya nada más estoy, esperando a que esté, la mochila lista, ¿eh? 22, con 22 monedas, puedo comprar, algo de terreno, un terreno, 260, 50, 80, 200, ok, no puedo comprar, yo, quería un terreno, no se pudo, el terreno, pues a seguir picando, es que aquí en lo que está, yo tengo que picar, y 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 eso es lo que tengo que hacer, inventario lleno, inventario lleno, inventario lleno, ok, estoy dejando mucho inventario lleno, y tirado, oh, oh, hermano, ya lo tenemos que ir dejando aquí, lamentablemente, es que quería la mochila, compañero, quería la mochila, pero la van a tener que ver, hasta el siguiente, la mochila, la van a tener que ver, hasta la siguiente ocasión, por lo mientras, que me estoy, no, comer este, comer este, este dije, no sé por qué me lo cambia, pero ahí está, ahí está, esto, ching, otra alga, ¿no? esto lo requiero, usted me da experiencia, y pues tengo que picar, los terrenos del abuelo, ¿Volk será el abuelo? no, 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 Volk no, Esper será el compañero, con los mayores terrenos aquí, compañero, él va a ver las peleas de sus hijos por estos terrenos, júrale, júrale, ya va a estar para que nos vayamos y pueda reaccionar, y les diga de qué juego estoy hablando, pepepepepepepepepepepe, Es que aquí me toca Recoger todas estas vainas Ahí está la mochila Ya nada más picamos este árbol Ahí está Y se viene la mochila Mochila pequeña Añade cuatro ranuras de inventario Y la que le sigue Con cuero y con esto El monedero Puerta me da igual El hilo es el que deberíamos de ir haciendo más hilo Después eh Y vamos a ir haciendo el hilo Porque el hilo se requiere Esto por aquí Este por aquí Vallas Tengo vallas para hacer más Los terrenos de esper Esos terrenos son un peligro por el esper Te imaginas que alguien llegue Y lo asesine por los terrenos Que caerá el compa Es que quieras o no todo esto que ves aquí es del compañero Todo esto es del esper El esper sabe lo que hace Es un hombre de negocios Lo vimos crecer Pero el compañero ha ido con toda la actitud Con toda la actitud Mi pana Pero ahora Esper Antes de que continúes con toda la actitud Requerimos Hacer la botella Y afortunadamente Y afortunadamente puedo hacer dos botellas ahorita Y nos vamos a hacer más vidrio Bueno Para el vidrio me hace falta Arena Para la arena me hace pala Porque la puedo sacar de aquí Pícalo Pícalo Ya ya voy Ya voy Es que me entretuve el juego Me entretuvo el juego Pero les juro que ya voy A ver Para el vidrio Ok no Para la mejora de esto Voy a requerir De esas luciérnagas Para las luciérnagas Agarras esto Te acercas Y le das ¡Cuchao niga! Y con eso aquí ya tienes Luciérnagas Ve ¡Ah! Apuchero un botón que no es Ahí está Uy 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 Espérame Ya Es que se habían abierto Otras ventanas Espérate No quiero morir Compañero Es que los enemigos Ya también se ponen Más peligrosos Vamos a tener que revisar Eso del tema De curarnos De más bien De aumentar nuestros Uff Aumentar nuestra vida Porque si no Ve y todo esto De aquí picó Todo todo pa Todo esto compañero Ve 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 Mi inventario está lleno Espérate Voy a poner a hacer otro vidrio Y con eso El inventario lo tenemos ahí Al toque mi rey No hay otra luciérnaga No hay otra luciérnaga O que show Es que es de noche Debería de ver alguna luciérnaga Por ahí Por favor Te lo pido Por favor Papá ¡Ya! Paul Concéntrate Ya Tenemos que dejar esta vaina Acá en su lugar Vamos a colocar los hilos Ahí está Y con esto Yo un bizcocho Compañeros Vamos a ir dejando por aquí Para los del YouTube Lo voy dejando Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si quieren ver esto en directito Dense una vueltita Por la morada Porque aquí está Toda la diversión Todas las aventuras Del buen esper En vivo Y en directo Dicho lo dicho Me despido Espero que les haya gustado muchísimo Que lo hayan disfrutado Como siempre Hay que seguir aprendiendo De diversos mundos Y nos vemos en la próxima Con un nuevo Bit Deito Chicos ¡Hasta pronto!